Este año pues gracias a Dios teníamos vacaciones que los últimos años y bueno, aprovechando los últimos días que ya la próxima semana empezamos a entrenar. Yo creo que han sido unas vacaciones porque después de la segunda parte de la liga que hicisteis o salisteis, yo creo que las vacaciones las habéis cumplido con ganas, pero ¿no tenéis monos ya de volver? Pues sí, la verdad que sí, yo por lo menos sí, yo tengo ganas ya de empezar a entrenar, de empezar a competir otra vez y la verdad que la vacaciones yo creo que nos ha venido muy bien porque yo creo que el año se hizo pues muy largo, donde hubo muchos altibajos, aunque sí es verdad que al final de temporada acabamos muy bien, pero que no fue un año fácil. ¿Has visto la oportunidad de salir fuera este año o aquí en la Ibiza? Sí, sí, tuve la oportunidad de salir fuera, fui con mi mujer a Miami, también fui con los amigos de Ibiza un par de días y bueno, todo lo demás aquí, me he quedado prácticamente casi todo el verano bajo en el sur y descansando prácticamente. ¿Dónde estuviste, informe? ¿Qué viste? Ah, vimos prácticamente todo porque ella pues después de mucho sé de estudiárselo todo y entonces pues vimos muchos sitios, fuimos de compra, hicimos muchas cosas, hicimos turismo y la verdad que bueno, lo pasamos muy bien, pasamos unos días muy buenos en las playas también y la verdad que muy contento porque vienes con las ideas renovadas. Sí, o sea, menzana, incorporación, ideas nuevas, liga nueva. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que bueno, que esperemos que este año empecemos bien, que de inicio ya pues cojamos el ritmo que teníamos al final de año, que bueno, que nos adaptamos a la liga pues en la segunda vuelta y la verdad que con mucha ilusión de esta temporada porque creo que tenemos un gran equipo y podemos hacer cosas pues muy bonitas. ¿Tú firmarías lo que ocurrió el año pasado? Yo lo firmo ya, yo entiendo que la gente quiera que demos un pasito más hacia arriba, hacia adelante, pero esta liga es muy complicada, hay muchos jugadores buenos, muchos equipos buenos y nuestro objetivo tiene que ser la permanencia. Si es verdad, si en diciembre la permanencia está como conseguida, pues entonces si seré el primero yo en que te diga que entonces vamos a luchar por algo más. Algo que me pregunto, ¿por qué siendo los mismos la segunda parte de la liga la hicisteis también? Pues bueno, yo creo que el equipo empezó a tener una idea de juego que es que todos nos sentíamos muy cómodos, que ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y que bueno, que es que está a partir de los buenos resultados, pues el equipo fue cogiendo confianza y entonces pues fue todo mucho más sencillo. ¿De los últimos años el anterior fue el mejor? Sí, yo creo que sí, yo creo que a nivel personal, yo creo que el año pasado fue un año pues muy bueno para mí, donde pude pues jugar todos los partidos prácticamente, no tuve ninguna lesión, tuve continuidad y la verdad que me siento muy bien, muy fuerte, físicamente estoy muy bien y esperemos que este año sea mejor. Lo tenéis que hacer como estos niños de 10 o 12 años, ¿tú en esa edad dónde estabas? ¿Qué hacías? Pues yo en esa edad ahora mismo estaría seguramente en el parque jugando con mis amigos y bueno, no tenía la posibilidad que tienen ellos hoy en día de estos campos y de bueno, y de económicamente pues pedir, mi madre pues permitírselo, pero bueno, yo me lo pasaba muy bien también y era otra época y bueno, ojalá que de aquí salgan pues nuevos jóvenes talentos, que seguro que sí, que todos tienen un gran nivel. Bueno, pues a pasárselo la próxima temporada casi casi como hoy. Sí, sí, esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias.